Entonces comenzamos con nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a conocer a otro número. O lo vamos a recordar porque ustedes ya lo conocen. A ver, este Carlito. Carlito, ¿qué color quieres que saque? El rojo. El rojo, a ver. A ver, ¿qué aparecerá? ¿Alguien puede adivinar qué es? Cuatro. No. Cuatro. A ver, a ver, Esther. Esther, ¿qué color quieres que saque? El azul. El azul. Hay varios azules. A ver, Luciana Gómez, ¿qué color quieres que saque? El amarillo. El amarillo. ¿Ya descubrieron qué número es? El cuatro. El cuatro. Vamos a ver si es cierto. A ver. Ah, efectivamente. Ahí tenemos al número cuatro. Hoy día, acuérdense, el número cuatro es el hermanito del número tres. Hoy vamos a tratar un poquito sobre el número cuatro, ¿ya? A ver, miramos. Uy, desaparecieron todos. Sí, a mí no me dije, a mí no me lo digo. A ver, vamos a escuchar, por favor. Muy buenas y todos. Si no escuchamos bien, podemos mirar, ya corazoncitos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues sí, amigos, soy yo, el número cuatro. Hoy os voy a contar algunas cosas sobre ellos. ¿Os quedáis conmigo? A ver, ¿cómo se llama? Se llama cuatro. Cuatro. Número cuatro. Ahí está, miren, cuatro. ¿Dónde, oigo? Cuatro. Ahora es el momento de enseñarte cómo me tienes que escribir. A ver, atentos, ¿cómo vamos a escribir el cuatro? Cuando llegamos. Cuando llegamos. Ahora levantamos el lápiz, lo ponemos justo aquí y bajamos. La pregunta. Gracias. 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 ¿Dónde hay cuatro caramelos? A ver, ¿quién me dice? ¿En la derecha o en la izquierda? Cuenten. En la derecha. 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 Muy bien. Si tú miras tu computadora, vamos a contar, miren. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. En la derecha tenemos un conjunto de cuatro caramelos. Seguimos, seguimos. Bravo, 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 bravo. Acá está. Ay, acá también está preguntando María. ¿Dónde hay cuatro frutas? ¿En el cajón de la derecha o en el cajón de la izquierda? En la izquierda. 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 Vamos a ver si es verdad. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Uy, excelente! En el cajón de la izquierda hay cuatro frutas. Muy bien, chicos. Aquí hemos terminado con las preguntas. Ahora vamos a trabajar todos esta hoja, por favor. Todos con esa hoja. ganzelo de atrás. Saca tu boca, Carlos. Ya, Quico, ¿pero quieres que? Ya, comienzo. Bien chicos, entonces ¿qué vamos a hacer? Agarra tu crayola Ella es la profesora de tercer grado A ver chicos, entonces ¿qué voy a hacer? El primer trabajito Vamos a delinear el número 4 Ya, coge un color Y vamos a delinear el número 4 Ustedes lo hacen más bonito, comienza a delinear Sí, yo lo hice con mi lápiz Está bien, si lo has hecho con tu lápiz No hay ningún problema, muy bien ¿Qué te parece? Lápiz, sí, sí, lápiz Sí, lápiz o con lápiz Ya, si tú deseas con lápiz O también si tú eres con lápiz Con lápiz Ya, si ustedes desean con lápiz o con color No hay ningún problema, ¿ya? Ya, ahora Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a dibujar, ya delinearon Uy, delineé tu número 4 Ahora, ¿ya delinearon su número 4? Sí, sí, mí, pero Pero voy a decirle en otra página No, 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 no Acá baja, baja acá Levanta la mano y baja Muy bien Ok, ya delineamos el 4 Ahora, dice, pega Pero yo no tengo nada para pegar ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar 4 bolitas Dibuja 4 bolitas 1, 2, 3 y 4 bolitas ¿Ya? A ver, dibujamos 4 bolitas Por favor Bolitas Borra eso Dibuja bolitas Bolitas, no vayan a hacer bolones ¿Dibujamos 4 bolitas? Me avisan para poder Ya hice Ya, muy bien Luciana Gómez dibujó 4 bolitas 4 bolitas Luciana dibujó 4 bolitas ¿4 bolitas? ¿Me pinta la bolita? No, 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 no Solamente vamos a dibujar las 4 bolitas Ah, ya Ya pensaba que me ibas a pintar Luciana Gómez, ¿qué estás haciendo? A ver, ya Ya, ahora Ahora, vamos a encerrar De las 4 bolitas abajo Yo voy a encerrar El número 4 Mire, acá Vamos a buscar en este conjunto de números Voy a encerrar el número 4 Ahí, miren Utiliza un color Para que puedas encerrar Utiliza un color Sí, utiliza un color Para que lo encierren ¿Todos los colores? No, no, no Solamente un color Hijo mío A mí me gusta el rojo Ya, excelente Dibújalo Enciérralo con rojo Entonces A mí me gusta Yo lo hago con color rojo Para que ustedes puedan ver Por eso Ahora Ya hemos encerrado El número 4 ¿Ya todos encerraron El número 4? Sí ¿Sí? Sí Ya, muy bien Ahora Voy a escribir el número Ya Ya Voy a escribir el número Que está antes del 4 Y después del 4 Antes del 4 Va a estar el número 3 Mira Ahí está Y después del 4 Está el número 5 Ay, ay Carlos Me estás haciendo borrar Voy a borrar Háganlo más bonito El número 5 Por favor, chicos Con lápiz Sin lápiz Esa cosa que voy a usar Ahí, ¿qué vamos a hacer? Con lápiz Pues alguien Ya está Ah, ya 5 Así Un rato Déjame verte Ya, muy bien ¿Estás el 3? ¿Has escrito el 3 y el 5, Esther? Sí Ya Muy bien ¿Ya? Ya Estamos todos Escribimos los números 3 y 5 Ahora Vamos a ir Donde está la flor Agarren su color anaranjado A ver Busquen su color anaranjado Por favor Lo voy a buscar Aquí Listo Ya Busquen su color anaranjado Ya Busquen su color anaranjado Ahí Uno Dos Miren Yo estoy También estoy pintando Ustedes también Tienen que pintar Así como yo ¿Ah? ¿Qué es cuatro pétalos? Cuatro pétalos Cuatro pétalos De la flor Vamos a pintar Ya Ya mi amor Un ratito Ya vamos a dejarle tiempo Para que los demás amigos Terminen ¿Ya hijitos? Sí ¿Qué es eso? Ya Como el color Tengo muchos colores Miren el 3 ¿Cómo se echa el 3? Esa es la E Es que mira la pantalla Ahí Ya Miren el 3 ¿Qué pasa Luciano? Miren el 3 3 A ver Pintamos cuatro pétalos Por favor Así mira Tengo Mira Mira Pinta del color Que tengas Este Pinta de cuatro pétalos Sí Abre Se supone que no hay negra Uno Uno Dos Tres Cuatro Todavía no Todavía no A ver Ahora Vamos a pintar Ah no Perdón Vamos a marcar Con X Cuatro estrellas Cuatro estrellas Chicos un ratito Tengo la puerta Ya Cuatro estrellas Marca Uno Dos Tres Y cuatro Ya Marca cuatro estrellas Y de ahí Delineas La palabra Cuatro 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 Con X Listo Con X Con X Sí Un lápiz Agarra No sé que me estoy llorando Tengo que ir a una X ¿Pero qué? A cuatro A tres Para tres No No Nadie Solamente Al final El mes El primer día Es del mes A quien Estás abajo Ya Agárrate Oscar Agárrate un lápiz Agárrate un lápiz Porque no se van a notar Las latas Ya A ver chicos Cierrame la puerta A la mis Hombre Mi Ya terminé Mi Ya terminé Todito Ya delineé El número Cuatro A ver Ya terminé A ver Ay se volvió a abrir Más La vez se ha abierto Chicos un ratito Un ratito Mira ¿Qué pasa el mar? Ya están moviendo Mira 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 Así Ya Así Ya chicos Ya volví Ya Ya volví chicos Es que como se llama Como estamos en el colegio Están que tocan la puerta Ya delineamos El número cuatro corazones Escribieron ahí la palabra Cuatro Yo sí ya escribí A qué rato Ya terminé Ya muy bien Excelente Todos terminamos Ya terminé Ya a ver Yo también Ok A ver Levante la mano El que ya terminó Yo levanté la mano Porque terminé A ver Levante la mano Muy bien Yo también Muy bien Muy bien Entonces pasamos A nuestra siguiente Muy bien Corazones Me da mucho gusto Que estén todos al ritmo Mueve Mueve Ya más rápido Ya Se trata de hacerlo bien No se trata de hacerlo rápido Porque yo lo puedo hacer rápido Pero lo puedo hacer mal Entonces Esa hoja Se trata de hacerlo bien Ya A ver amores Acá Vamos a buscar esta hojita Por favor ¿Dónde están los gusaritos Con las manzanitas Los mollitos? Yo ya lo listé Acá Cuando yo Ya lo listé Ayer ¿Qué pasa Esther? Acá dejo las dos Ya Busca esta hoja Entonces Busca esta Ahí Fíjate lo que hace la mis Ahora Todos tenemos esa hoja Agarren un color Agarren cualquier color Menos el amarillo Ni el celeste Yo voy a agarrar uno Que parece El doradito Menos el rojo Ya el rojo También si decías Agarra pues Puede ser rojo Marrón Negro Verde Fuerte Pero amarillo No porque no se ve En este tampoco Mira azul también También puede ser azul Depende ya Muy bien Entonces comenzamos Con el color que yo he escogido Me está pidiendo A ver silencio Con el color que yo he cogido Me está pidiendo La consigna Que pueda formar Un conjunto De cuatro manzanas Cuatro manzanas Mira Cuantamos Uno Dos Tres Y cuatro Ah Ahí están las cuatro manzanas Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Las voy a encerrar Para poder formar Mi conjunto De cuatro Ahí está He formado Un conjunto De cuatro Chicos Muy bien Corazones Ahí estamos Formando ¿Encerramos? Sí Así como ves en la pantalla Ángelo Ya ¿Mi que está? Ya ¿Está mi? Sí, Esther Solamente encerramos El conjunto De cuatro No Cuatro Cuatro Cuenta Cuenta Tienes que contar Mira Yo he marcado cuatro manzanitas Tienen que marcar cuatro Cuatro Uno Tienes que contar Por eso yo les he puesto ahí Las marcas Cuenta Para que sepas Cómo se tiene que encerrar Te doy cuenta Uno Dos Tres Cuatro El que sigue Ya el que sigue Voy a cambiar de color Para que no todo esté del mismo color Me dice Solamente se cierra Forma un conjunto De tres pollitos Sí Voy a cambiar de color Ya Forma un conjunto De tres pollitos Voy a contar tres pollitos Mira Uno Dos Y tres Ahí están los tres pollitos Que me piden Entonces yo voy a encerrar A esos tres pollitos Mira Ahí está Formen su conjunto De tres pollitos Háganlos En la pantalla Yo lo quiero hacer El color de joven Que parece Como Como el color Ocho Dije tres Hace rato Estoy diciendo tres Sí Ya lo hice El otro De pollitos ¿Te hicieron mí? Pero ya lo hice ¿Qué hice? Sí ¿Se encierra? Mira la pantalla Ángelo Ya Y mire Tengo un color Que parece Parece Que es rojo Orochar con ojo Ah ya Fucsia Fucsia Ya Muy bien chicos Entonces Hemos formado Un conjunto De tres pollitos ¿Ya? Ahora Lo que me dice abajo Es que yo voy a dibujar Un conjunto Según el número Que me está indicando Por ejemplo Voy a comenzar por acá El primer conjunto Que me está diciendo No me hagas cosas Es el número ¿Qué número es? Tres ¿Qué número es este? Lo escucho Tres 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 Voy a dibujar Tres Triángulos Uno Dos Y Tres Ahí está Uy Ese triángulo me salió feito Lo voy a borrar Ya Ahí está Tres Triángulos Ahí está Miren Tenemos un conjunto De tres Triángulos Igual Tienen que hacerlo Usted Ya Muy bien A ver El siguiente Número ¿Qué número es este? Que estoy encerrando ¿Qué número es? Uno El uno Ya Entonces Yo voy a dibujar En el número uno Voy a dibujar Un árbol Dibujamos un árbol Ahí está Miren Miren Y le hago sus Sus hojitas Ahí está Ya Dibujo Un árbol Se dibuja con lápiz Yo lo voy a hacer también Con color verde Primero puede ser con lápiz Y después ya lo pintan Pues corazoncitos Yo acá lo estoy pintando Para que se O sea Lo estoy haciendo con color Para que se vea más bonito Ustedes tienen la opción De pintar después ¿Así? ¿Ya está? Sí Sí Ya Muy bien A ver Déjenme ver Si el El Se me acaba Ahora tenemos ¿Qué número tenemos al costado? ¿Quién me dice? Lo estoy encerrando ¿Qué número es? Cuatro Cuatro El Cuatro ¿Qué vamos a dibujar? ¿Qué podemos dibujar cuatro? Una Serpiente ¿Serpientes? Sí Ya Muy bien Como Nicolás dijo serpientes Vamos a dibujar cuatro serpientes ¿Ya? Así cuatro tiritas Entonces Una serpiente Dos serpientes Tres serpientes Uy Mis serpientes Están frías ¿Ah? Sí Y cuatro serpientes Ahí están las cuatro serpientes Con su lengüita Ay Con su lengüita Todavía Es un triángulo Es un triángulo ¿No? Un círculo Yo le voy a hacer ahí La tirita Ahí está De color rojo Su lengüita Mira Mira la mis Como ha dibujado Su culebra Ahí está Ahí está Carlos Te vas a caer Sí Morado ¿Ya están las serpientes? Sí Sí Miren Ya Muy bien Muy bien Muy bonito Muy bonito Jesús ¿Ya dibujó sus serpientes Jesús? Ya está su serpiente Cuatro serpientes Uno, dos, tres, cuatro Míjela En el conjunto Vamos a dibujar unas flores ¿Dónde mi amor? ¿En el número dos? Sí Acá 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 el último conjunto Es de dos elementos Ya Como Lucianita quiere Lucianita dice Vamos a dibujar unas flores Ok Vamos a dibujar dos flores Primero hago un círculo chiquitito ¿Ya? Y después Le hago otros círculos al costado Dos círculos Tres círculos Cuatro círculos Ojalá que les hagan más bonitas los flores que a mí A mí me salió feita mis flores Vamos a hacer dos flores Como la mía se dibujó No más grande Más grande Más grande Ahí está Ahí está Más grande Más grande Muy bien chicos Hasta ahí Corazoncitos Está bien Más grande Más grande